Hola, mi nombre es Kimo Lawson, soy mayor de la Policía Nacional de Suecia y he venido aquí para trabajar y aportar en el proceso de paz de Colombia. Aquí en Colombia tengo el cargo de investigador y estoy a cargo de la información también y en mi país soy jefe de investigación. Y debido a los conocimientos que tengo ahí de mi país, pues he venido aquí para aportar al proceso de paz de aquí. El proceso de paz en Colombia es algo histórico y que a partir de ahora creo que va a traer un sinfín de cosas buenas para el pueblo colombiano y pienso que lo merece después de tantos años de sacrificio.